¡A mi querida Fernanda Silva! ¡Qué bello! ¡Eres regalo de la vida y del destino! ¡Eres tú! ¡Fernanda! ¡Qué bella! ¡Venga para acá! ¡Primero denme un beso! ¡Primero dése la vuelta! ¡Y ahora sí! ¡Vaya por favor! ¡A su hija! ¡Denle un abrazo a su hija! ¡Mamá, no se pongas nerviosa! ¡Oiga! ¿Por qué no estás nerviosa y con la voz aguadita? ¡Porque yo estoy más nerviosa! ¡Chantallada! ¡Estoy aquí! ¡Ay, chantallada, mami! ¡No podía faltar mi mami! Yo dije, no, mami, no pueden estar todas las mamitas, menos la mía. Virginia, ¿por qué esa lágrima recogida? ¡Uy, no! Le pongo en esa canción. Betty, le dije que no me hiciera llorar. Bueno, más que nada porque... Ya. Más que nada porque con mi mami ha sido todo un proceso. Y ella me decía, estoy nerviosa, no sé qué decir. Yo, ma, di todo lo que ha sido nuestra experiencia como madre e hija. Como ella, abuela de mi hija, que es mi tesoro, yo el tesoro de ella. Y le digo, no quiero mostrar una relación perfecta porque nunca la tuvimos. No hay perfección tampoco. No, quiero que ellas conozcan a mi mami, o sea, la persona que me corrigió por mucho tiempo. Y ella, mi hija, hasta que estés casada te voy a corregir. A la persona que me da fuerzas para seguir con mis sueños y mis proyectos. A quien me inspiró a muchas cosas. Y siempre le digo, ma, ha sido, y tú lo sabes, la inspiración y el motor de nosotros como hijos de ella. Es una mujer correcta que nos ha enseñado de primera mano lo que realmente es el amor. Pero, ¿por qué se lo dices a la cámara y no se lo dices mirándole a los ojos? Porque... Porque se lo he dicho ya varias veces. Y ella me decía a mí, ay, vas a decirle nuestra relación. Y le digo, sí, quiero que la gente lo sepa. Y ella sabe que no importa cuántas peleas tuvimos, al final yo le doy gracias. Porque ella formó a las mujeres que ustedes ven hoy en día aquí paradas. Ahora, quiero centrarme en Fernanda. Quiero que descanses un poco tantas palabras que me has dicho ahora. Porque eso es sinónimo de... Nerviosito. Un poco nerviosa. Fernanda, si yo te pregunto, ¿cómo es Virginia como hija? No me pegue. Es... Como hija. No es cariñosa, como yo le dije. Ella no expresa su afecto con abrazos ni besos. ¿Y por qué se me quebra la voz? Porque soy mortal, no estoy acostumbrada a la televisión. Ella expresa su cariño sabiendo... O sea, haciéndote sentir que ella está siempre pendiente. Perdón, perdón. No pida perdón nunca. Ella es muy hogareña. Le gusta realmente estar en familia. Una vez que estaba ella en el cuarto y nosotros nos pusimos a jugar naipe. Y le dijimos, o sea, nena, ven. Y ella se hizo, ay, no. Y después cuando salió, estábamos nosotros jugando naipe y bravísima. Se puso. Pero, ¿por qué juega? Si yo estoy aquí. Si yo soy familia también. Le dije, pero tú no viniste. O sea, tú te quedaste. Tú no viniste. Y después le decíamos, ya, ya. Pero ven, ven, ven. Ese es Virginia Limón. Fernanda, ¿qué tiene Virginia de ti? Algunas cosas. ¿Como cuáles? Aparte de esos ojos maravillosos que ella hace de quién los sacó, ¿ah? El carácter, yo creo. ¿El carácter cuando se pone...? La templanza. Ok. La persistencia. Verdad. ¿Y qué nunca le has dicho o qué le quieres decir algo que siempre has pensado y que se lo quieras mencionar? Siempre le he dicho todo. Ok. Entonces, para eso, como ellas piensan que siempre se han dicho todo, yo les quiero mostrar lo que viene a continuación. ¡Ah! El sueño de toda madre siempre es tener una princesa. Y eso Fernanda Silva lo tenía clarísimo. Porque lo vivió en carne propia. Y es que desde muy pequeña, aunque no fuera parte de sus planes, la pequeña Virginia se perfilaba a convertirse en toda una estrella. Los años corrían y a pesar que las discusiones iban y venían a la par de su crecimiento, María Fernanda no dudaba en el amor que su pequeña princesa le tenía. La nena, a quien llama con mucho cariño, fue un poco resabiada. Y a pesar que no fue tan cariñosa, ella expresa su amor hacia su familia haciéndose sentir cerca. Le gusta mucho, pero mucho, el compartir en familia. Carismática, pero tímida. Audaz, pero respetuosa. Virginia siempre tuvo presente que el mejor ejemplo de madre lo tenía al frente de ella. Ejemplo que después inesperadamente tuvo que ponerlo en práctica. Algo que siempre me ha dado la curiosidad de saber cómo una madre ve en su hija el rol de una madre. Y es que aunque suene un poco trabalenguas, la respuesta es simplemente maravillosa. Tan maravillosa que vale la pena decirlo textual. La respuesta de Fernanda fue la siguiente. Como madre rompió mis esquemas, pensé que iba a ser como primeriza un poco temerosa, pero no. Se instruye en el desarrollo de la bebé y lo da todo por Virginia María. Es importante de su salud y traten todo lo posible de asegurar su porvenir. Y es justamente ese rol de madre que hoy, querida Virginia, nos hace admirarte mucho más. Para En Contacto, Gaby Díaz. Que mi canto es para ti. Te amo mamá. Así es ella. Así soy yo. No, y mamía, lo he dicho todo. Pongámonos cómodos, por favor. Claro, claro. Uf, me tocaron la fibra. Y a mí que no me gusta llorar, me encanta. Cuando Fernanda dice que rompiste todos los esquemas. ¿A qué se refiere? Uno, de que mi mami, bueno, ella es mormona, es religiosa. Ella quería que yo tuviera esto de casarme, luego tener hijos. Y yo siempre fui un poco fuera del cascarón. O sea, siempre fui rebelde. De mis tres hermanos, soy la más rebelde, la más terca. Cuando dices rebelde, ¿a qué te refieres? Me gusta seguir mis sueños, me gusta aventurarme, me gusta arriesgarme, no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer y ahí es que me rebelan. Pero eso es lo que hace una madre. Entonces, ¿cómo llegaba en ese punto medio? Porque nos ha costado. Ha sido todo un proceso. Por eso le digo a mi mami, ha sido un proceso en el que nos peleábamos mucho porque yo me la rebelaba contra ella. Y con el tiempo, gracias a Dios, entendí que todo eso ella lo hacía por amor. Que cuando uno es pequeño no logra entenderlo a cabalidad y que obviamente ahora que soy madre lo vivo en carne propia. El romper los esquemas es porque, como decía Claudia, mi hija se cayó, se cayó, que se levante. O mi hija hace tal cosa y yo, ah, está bien mami, no te preocupes. Y ahí salta la abuela. Y salta la abuela. Claro, a veces parece más de ella que mía. Pero ha sido todo un proceso. Estoy agradecida a mi mamá para contarles rapidito. Me voy a ir café, por supuesto. Me quitaron el apuntador para no decir nada. Es que, ¿sabes qué? Virginia, es cautivadora la forma en la que hablas de tu mamá. Pero, en serio, queremos también escucharla. Y a Fernanda, yo sé que usted no forma parte del medio. Pero, de alguna manera, verla todos los días a Virginia aquí en En Contacto, la hace formar parte de esta familia. Bueno, gracias por hacerme parte de la familia de En Contacto. Realmente me siento orgullosa de ver que ella va logrando las metas que se propone. Nunca se estaciona en un solo punto. Ella siempre pone sus sueños, sus metas bien altas. Y es importante verla que no se decae. Se deprime si a las cosas a veces no le salen bien, pero ella lucha. Es una mujer de templanza. Se esfuerza. Si le toca madrugar, no importa, madruga y se pega su jarro de café bien grande porque si no, no funciona. Café manaba, ¿no? No funciona. No funciona ella. Tú le puedes estar hablando y ella dice, espérate. Déjame primero mi café. Y de ahí ya. Mira, como yo le decía a Gaby, no es una mujer cariñosa. Creo que eso también es parte de una herencia. Mi madre era muy seca. Cuando ella estaba embarazada, cuando la nena estaba embarazada. ¿Y ella cómo descubrió, pues? Ah, no, pues. Estábamos, nos cogió la pandemia y ella estaba en Puerto Viejo. Yo estaba aquí con mi última hija. Y el padre me dice, Fernanda, dice, yo creo que la nena está embarazada. Y yo, no. Me dijo, sí. Le digo, ¿pero por qué? O sea, ella te dijo, no, no. Y si es que lo está ocultando. Ay, que lo va a ocultar. Me dice, sí, no lo está diciendo. Y entonces, ¿cómo sabes? ¿La has visto vomitar? Me dijo, no, mi mami. Mi mami se ha dado cuenta de ciertas cosas de ella. Entonces, ella está embarazada. Y yo le decía, nena, ¿hay alguna cosa que me tengas que contar? No. Me enteré a los seis meses. Igual que el resto. Yo la quería matar. Porque le dije... ¿Y cómo fue ese momento que te enteraste? Yo me puse molesta. Porque si nosotros... Si yo he procurado darle la confianza a mis hijos para que ellos me digan las cosas. Yo siempre les decía que yo prefería enterarme por las bocas de ellos a enterarme por otras personas. Fernanda, lo que me queda clarísimo es que Virginia tiene tu carácter. Tiene mi carácter. Tiene tu carácter definitivamente. Pero yo voy a ir directo... No, ya lo mencioné, sus ojos, su belleza. Pero quiero ir directo al punto. De madre a madre. ¿Qué te quiebra de Virginia? ¿Qué me quiebra? Pero a ver, definamos qué hora. Sí, este... ¿Qué te emociona? ¿Qué te enorgullece? Todo, estoy... A ver, ayer usted me hizo la pregunta de qué considero yo en esas cosas de Virginia que diga... Uf, Virginia es la mejor hija. Y yo le dije siempre en todo. Porque yo creo que para toda madre, sus hijos son no perfectos, porque no hay perfección, pero sí los mejores. Y más bien pienso que a veces cuando ellos hacen cosas que no están dentro del lineamiento, que uno piensa que deben ir los hijos, tú no te cuestionas qué pasa con ellos, sino en qué me equivoqué yo. ¿En qué momento te lo cuestionaste? Algunas veces. Desde el hecho de... Como ella lo dijo, o sea... No solamente por mi religión, sino porque yo soy tal vez un poco tradicional. Entonces, el irse a vivir con el novio me choca. ¿Ya? Pero... La primera noche que no la tuviste a tu lado. Se me cruzaron los dos. Y si hablamos de las primeras veces, ya con toda la historia de cómo se enteró del embarazo. ¿Cómo fue cuando tuvo a Virginia María, su nieta, en sus brazos? Le cuento que yo a mí no me gusta que me vean llorar, por eso Betty Mata... Ya nos hemos dado cuenta. ¿No está Betty Mata? No está Betty. Nos está viendo. Pero está nuestro cafecito de las mañanas, bien recargado. Bueno, cuéntenme, ¿cómo fue? Porque dicen que las abuelas son mucho más chochas con sus nietos que con sus hijos. Sí, totalmente. Porque con los... Estoy en todas las expresiones. Estoy en todas las expresiones. Con los hijos, usted tiene ese amor ligado a la responsabilidad de criarlos. De que si el niño se porta mal, tú tienes que corregirlo severamente. O sea, no con castigo físico, sino con educación, instruyéndolo. Pero con la abuela no, con la nieta no. O sea, yo nunca... Y Virginia la otra vez posteó en su Instagram una foto que me tomó a mí en la cama, con mi hija de María acostada, viendo dibujitos, y yo dándole de comer en la boca. En mi vida, con mis hijos. O sea, o te sientas y comes, pero no te me estás levantando. ¿Y te arrepientes de haber sido así tan drástica con tus hijos para nada? No, creo que me faltó incluso un poco. Se pasa, mami. ¿Cómo va a decir eso? Un poco en general, en todo. Porque el padre me decía, tú hablas mucho. Y es cierto, o sea, hablo mucho. Y peor si estoy nerviosa, igual a... Pero, este... Sí creo que a veces hay que ser dura. Hay que tener reglas claras, con límites establecidos, para que en ningún momento digan, ah, pero yo no sabía. Ahora, si yo te digo, Virginia María, ¿qué sientes? Ternura, ilusión. ¿Por qué? Ternura porque ella es súper dulce. Es una niña que sucede, la llegan a ver, ella siempre está sonriendo, rara vez la ves con el seño fruncido. Están aquí, te miran así, y te hace con la mano, y te saluda. Ternura, ilusión, porque es la proyección de mi niña. Y quiero, y quiero verla, a ella crecer. Es más, yo nunca antes había pensado en jubilarme. Ahora cuento los años. Para saber cuándo yo voy a poder disfrutar lo que no pude disfrutar de mis hijos. ¿Y cómo te imaginas esos momentos con Virginia María? Uy, me la traigo para acá. Yo le digo a ella, porque ella, de chiquita, siempre quería una travelina. No sé si alguna vez escucharon. Sí, obvio, la travelina. Y ya tiene la travelina, pero se la tiene para Virginia María. Entonces, un día le digo que yo voy a llegar a Puerto Viejo, un fin de semana, y le voy a decir, vámonos. Y Virginia María le va a decir, chao, mami. Una vez lo soñó, una vez lo soñó. Sí, lo soñé, y dije, ella va a ir conmigo. Decía hace un momento que Virginia no es muy cariñosa o muy demostrativa, con abrazos, con besos, y que usted tampoco lo ha sido, pero con Virginia María sí lo es. Yo sí he sido cariñosa. Ella es más que yo. Sí, yo sí he sido cariñosa. Ella no. Por decirle los cariños de ella que le decía Gaby ayer, es hacerse sentir que está ahí al lado. Cuando murió mis padres, cuando murieron cada uno de mis padres, yo no recuerdo haber sentido un abrazo de ella fuerte. La demostración de ella de decirme, yo estoy aquí, es que siempre estaba al lado mío. Cuando nosotros nos separamos con el padre, las dos niñas se fueron a dormir conmigo. Y la forma de decirme, porque no nos dormíamos abrazadas, era tocarnos los pies. Nos cruzábamos el dedo gordo y con eso era suficiente. Entonces, eso era, esa es la forma de ella expresar. Pero yo sí he sido cariñosa. Y si, y si yo me tomo así el atrevimiento, pueden decirme que no, si no lo quieren. A ver. En ponernos de pie y que se den un fuerte abrazo, ustedes complacerían. Claro, no es que, a ver, quiero aclarar, no es que no nos abrazamos nunca. Lo sé. Pero es que aquí hacíamos un experimento emocional, donde parte del experimento era estar abrazado con esa persona a la que amas durante un minuto. Y no sabes, a pesar de las veces que has abrazado, en mi caso a mi esposo, ese momento es como de descargar, ese momento es como de soltar. Y yo quisiera hacerlo en vivo, ahora. Yo también me he probado. No me vuelvas a hacer de concha tu madre, que no eres la mejor. Ahora solo el abrazo. Ahora mirándose frente a frente. Uy, no, y mami lo que más, espero a que estén los micrófonos apagados. Mami, te pasas. El siguiente paso de este experimento es mirarse frente a frente y que se digan algo, que no lo piense, que salga del corazón. Fernanda, no lo piense, olvídese de las cámaras. Este es su momento. Empiece usted, por favor. Nena, te amo. Sé que no es que fuiste esperada como ninguno de mis hijos, pero creo que llegaste en el momento oportuno con la bendición de Dios. Me toca, ¿verdad? Má, muchas veces se ha cuestionado el rol de madre. Y usted ha sido el sostén y el motor de nuestros días, de nuestras aventuras, de nuestros sueños. Siempre podemos saber que podemos darnos la vuelta y tú siempre vas a estar ahí. Porque eso ha sido el ejemplo que yo le quiero dar a mi hija. Lo harás. Lo harás, nena. Le va a quitar el puesto. Aquí la que más llora soy yo, pero hoy se permite que sea Virginia. Estamos celebrando el Día de las Madres que vivan todas las mamitas maravillosas de nuestro país. Falta muchísimo más. Vamos a conocer más cositas de Virginia, travesuras. Quiero que me cuente todo, Fernanda. Hoy lo cuenta todo. También tenemos madrecitas invitadas y una mamita muy especial que está llorando porque ella también es sensible. Es sensible y es dueña de las mamitas maravillosas. Gracias.